La Junta Central Electoral comienza a oficializar, o comenzó a oficializar los ganadores de esta contienda electoral en el sector de los diputados, los congresistas de la Cámara Baja. Yo creo que está el caso de Olmedo Cava, Nicolás Hidalgo, que es prácticamente un fenómeno, porque es la primera vez que aspiran, es inmediatamente inserta, como el segundo más votado. En un partido nuevo, en un partido nuevo, franquecito, no muy viejo. No, 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 ahí es fácil. Está el Lupe Núñez, que hay que reconocer a Lupe Núñez, que es un verdadero líder en esa zona del Bajo Llullo. Pero gana fácil y sin bulla. Yo le decía a serio ahorita que eso es una muestra de que realmente el grueso del voto está en esa zona antigua. Porque fíjense, los que salieron de esa zona, Lupe Núñez, Jerry Acosta, ¿verdad? Y el otro José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Según eso, los tres de esas zonas de los municipios aquí, de San Francisco de Mancolín, sale Nicolás Hidalgo y Olmedo Cava. O sea, realmente el grueso del voto antiguo definitivamente está en los municipios. Por lo que debe ser el blanco que deben seguir los políticos de aquí en adelante hacerle trabajo político en esos municipios si quieren que se materialicen las aspiraciones que tengan a partir de este momento. Definitivamente. Y lo que te digo del caso de Lupe Núñez, que es prácticamente un fenómeno en el sentido de que Lupe Núñez, se dijo en el tiempo en que los diputados arrastraban al senador, llevó, empujó a Milka Romero durante tres periodos. Tres periodos. Tres periodos. Durante tres periodos. Entonces, ahora cuando se individualizan la votación, que cada diputado, o sea, que los diputados no arrastran y los senadores tienen ellos que salir a buscar su voto, a Milka Romero pierde y Lupe vuelve y gana. O sea, es una simple reputación. Y yo decía antiguo que cuando se instituyó este nuevo estilo, sobre todo como usted señala, del senador y los diputados que tienen que arrastrarse con sus propias sueñas, se le va a buscar un voto. Y yo decía, oye, se le va a hacer un poco difícil a esos candidatos que tenemos en los municipios. Meterse a esta zona, por ejemplo, de la ciudad, del municipio cabecerá que es San Francisco de Mancorí, porque realmente son poco conocidos en el sentido que no hacen vida política ni vida social en toda esta zona. Yo pensé que se le iba a hacer un poco más difícil. Pero sin embargo, esto ratifica lo que yo decía al principio de que el voto duro, el voto grueso está en los municipios. Y eso se hizo en toda la geografía nacional, donde los nuevos senadores que no tenían, que no habían sido candidatos anteriores, casi todos ganaron, porque ellos buscaron su voto. Si tú te fijas, no hubo sumatoria. Se ve que esos senadores eran, eran, ¿sabe qué? Eran generales sin tropa. Sin los diputados, ellos no ganaban. Entonces, esta nueva modalidad los sacó automáticamente de la contienda. Eso se reveló, eso fue en el país, en el guía de bien, en la geografía nacional. Con relación al caso de los senadores y los mismos diputados, porque debo decirles, señores, que este congreso que había, o que hay todavía, es un congreso de 14 años ordeñando la teta del presupuesto de la República Dominicana sin hacer nada, porque es muy poco. Bueno, hay que ver qué es lo que hace un senador que le da dinero del barrilito, no de lo del barrilito o del cofrecito a instituciones sin dinero de lucro, que no todo lo hace. Pero hay algo importante aquí, señores. Decir que ya en la República Dominicana no va a haber a Mable Aristi Castro, 30 años en el Congreso, señores. 30 años, 1994-2020. 30 años en el Congreso. Usted dice que usted no va a ver a Wilton Guerrero en Baní. Guerrero. A Tommy Galán en San Cristóbal. En San Cristóbal. A Cristina Lizardo en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Y usted no va a ver el mismo caso de Euclid de La Vega. O sea, son gente, señores, que ya la pantalla del televisor estaba al explotarse de verlo a ellos todos los días. Charly Mariotti. Le digo que son 14 años que tenía plata. Nosotros en Macorís tenemos el privilegio de haber tenido diputados de 24 años en el Congreso. ¿El privilegio? Con una prolífera producción de proyectos y resoluciones. Que han impulsado el desarrollo de la democracia. Sobre todo la antigua, que esperamos todo este tiempo para darnos cuenta que eran autores de ese proyecto. que se le hubiera alucido en esta campaña electoral. Que no sé si usted los conocía, pero yo desconocía que todos esos cientos de proyectos habían sido impulsados por eso que fueron diputados tanto tiempo en la provincia de Duarte. Bueno, parece que pedimos el contacto, o sea, momentáneamente con Ramón Antigua. Vamos a ver si de nuevo podemos hacer conexión para que continúe compartiendo. Correcto, ahí está Antigua. Continúe Antigua. Mira, también aquí hay algo que muestra, señores, que nosotros como votantes tenemos que revisarnos. Amén de que hubo una gran votación no el tema de la juventud, sino de personas que cambiaron la mentalidad. Porque debo decirle que esos funcionarios malísimos y esos diputados y senadores malísimos que estuvimos en 14 años tienen un cuarto del Congreso lleno con los hijos, la mujer, la suegra, o sea, una vulgaridad, o sea, se van y dejan un hijo, la mujer o a la suegra. Hay casos ahí, un cuarto de la población legislativa, un cuarto de la población legislativa, 25 de cada 100 legisladores, tienen la hay antiguo, hay antiguo y dándole seguimiento a esa vocación de servicio. Familiar, muy familiar. Por ejemplo, ya no son antiguos. Es seguimiento a la herencia. Sí, a la herencia que le dejó su papá. Ya usted puede ver que hasta temprana ya el hijo de los armitos ya tiene un hijo diputado. Y Lionel tiene uno. Que no dejan que no dejan a los infelices de la provincia, como decimos los macorizanos, a los edalomes de los paulinos que se fajan a trabajar, que son dirigentes del partido, que son fundadores del partido y que lo que le dieron fue, porque no podemos hablar de capacitación porque, oiga, yo no voy a decir una cosa, a ese congreso van cosas, como yo les he visto. Antiguo, antiguo, no hable de eso, que después se molesta Guerrero Heredia, que cree que solamente el doctor Guerrero Heredia después se molesta sino porque para Guerrero Heredia solamente los que tienen nivel deben estar con puestos electivos. Oye, que yo te voy a decir una cosa y te voy a poner dos ejemplos con nombre. Cómo tú, en un país donde el transporte ha tenido unos niveles de dirección como los que ha tenido la República Dominicana, señores, a Balaguer solamente lo arrodilló el sindicato Nachosín, sindicato de choferes, y a Leonel y entonces en la nueva en la modalidad que hay ahora a Leonel y a Danilo, sobre todo a Leonel, lo amarró el transporte y tiene dos senadores ahora, señor. Ay, sí, señor Antonio Marte, senador. Entonces, tú me preguntas cuál es la capacidad, oye, cuál es el problema, Vito, doctor y amigos televidentes. Nosotros tenemos hijos que están, unos que están, en el caso mío, los tres terminados en la universidad ya. Ustedes tienen hijos que están estudiando en la universidad y que no me escuche ningún muchacho de esos que están estudiando en la universidad. Claro que no. ¿Para qué que están estudiando? No, así mismo. Espacio, si usted no tiene que ir a la escuela, simplemente tiene que meterse a un sindicato, a un jodido partido y ya usted tiene un congreso que es suyo, un ministerio que es suyo. No, la facilidad de trabajar hasta los 60 años. De cara al futuro, es una vergüenza, es una burla. Porque tú crees que es imposible que, y te voy a mencionar el nombre, que por ser hijo de Leonel Fernández tenga que ser diputado obligado. Ah, sí mismo. Eso es parte de la herencia de lo que acabamos de decir, Antigua. Entonces yo te voy a decir otra gente haciendo comedia, haciendo comedia que es muy mala, por cierto, para el Congreso. Pero, por el primer sentido, como le digo una cosa, así como puede ir el hijo de Rwandito, usted dice que es una herencia, así pueden ir también los otros. Pero, ¿cuál es? Los hijos de Machepa. Sí, pero los hijos de Machepa es porque pertenecen a un sindicato, pertenecen a una agrupación política, pero no por condiciones. Claro. O sea, no hay condiciones, de ningún lado hay condiciones. Bueno, no hay que, yo te digo, ¿para qué tú dedicas 10, eh, sí, 17 años estudiando en la universidad, en la primaria, en el liceo? Fajado estudiando, una formación familiar supra extraordinaria que te dan en tu casa, si tú ves que quien te va a dirigir en el Congreso no ha llegado al cuarto de la primaria. No ha necesitado eso. Y hoy es millonario porque, porque, señores, recuerden lo que yo le he dicho a ustedes, el único país, yo creo, del mundo donde el, el, el presidente de, del sindicato, te lo voy a poner a otro ejemplo, el presidente de ADP no da clase, el presidente de ADP no maneja vehículos. No, exacto. Yo creo que no he dicho Ferson. El presidente del colegio médico es médico, pero no da consulta. No es que sea, no ejercen la mayoría. No, no, porque son una profesión. Entonces, desde que tú llegas, el, el, el presidente del colegio de abogados no, no ejerce porque está dedicado al sindicato, porque el sindicato lo da todo. Claro, claro. El doctor por sí solo no va, el doctor por sí solo no va a conseguir dinero. Pero yo, yo conozco, yo desde que tengo dientes, estoy viendo un tipo, un viejito, metido en el palacio, de que el gobierno de vaina de tripartito para salario, que yo cuando, yo no sé dónde trabaja ese señor. Tiene que estar pensionado, porque ya tiene como ochenta y pico de años. Pero yo no, yo, a nadie me ha dicho a mí dónde trabaja ese señor. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿dónde trabaja Pepe Abreu? Es el que yo digo. ¿Dónde trabaja? Dime, dime, dime dónde. Usted ha sido un hombre progresista toda la vida. Es un dato que a usted le doy a conocer. Dime, es verdad. ¿sabes? Dime, que a usted le doy a conocer. Dime,